En mi 3DS tengo una pistola, por ejemplo, que dispara, que ya está, bueno, en mi archivo antiguo ya, una arma que dispara balitas trigirigidas. En el ojo izquierdo tengo un ojo asmótico que dice que dispara, que incrementa los ítems que te recuperan. En el derecho tengo uno que acelera mi velocidad de recarga, de mi electricidad. Y tengo, por ejemplo, en lo que es este, como anillo, anillo, no brazalete, una bandita de impulso, Busband, que dice que me permite realizar un segundo salto, un salto en el aire, ¿no? Y también tengo el pendiente, que, bueno, ese pendiente que te sirve para sacar el good ending. Ok, ya está a punto de comenzar la correra, y ahí viene. Ya comenzó, hype. Va a haber una muy buena carrera de Grinaldin contra Ayarmar. A ver, chicos, hagan sus apuestas. ¿Quién creen que gane? Yo le voy a Grinaldin, la verdad, me parece que él tiene mucho más experiencia en el juego que Ayarmar. Sí, iba a decir exactamente lo mismo, ya que si no me equivoco hace un par de días, me vi la round de Grinaldin, que se me había olvidado cuánto era el tiempo, pero la había visto, y tiene bastante experiencia, por lo que parece. Aquí vemos el tan dichoso barrera de electricidad que habíamos dicho. Ajá. Y se dan cuenta cuando... Al igual sirve para hacer daño, y también sirve para protegerse de algunos proyectiles. Así es. Esta es la primera escena de tutorial. Durante la historia, ya, este... Gumball están en una organización llamada Quill, y le dan como misión acabar con una amenaza. Solamente le han dicho eso, tienes que acabar con una amenaza llamada Lumen, si no me equivoco. Ya, entonces Gumball va ahí, se infiltra. Mejor dicho, se está escapando porque él se dejó capturar por la gente de Sumiragi, y él se escapa usando su poder eléctrico, y ahora tiene que ir hacia donde está esta amenaza, entre comillas. Aquí podemos ver cómo con las pistolas puedes marcar al enemigo, y luego al generar esa barrera de electricidad, salen unos ciertos rayos eléctricos contra él. Así es. Y ahora, que al estar marcado, los rayos van a ir directamente al enemigo. Están muy, muy, muy iguales todavía. De hecho, se ha adelantado un poquito más, este, a Yarmar. Pero no es nada, no es absolutamente nada. Como se dan cuenta, cuando mantiene su poder eléctrico en el aire, comienza a flotar un poco. Gumball. Sirve bastante para ahorrar tiempo en saltos, y al mismo tiempo para protegerse ciertos proyectiles que pueden llegarle, ya que, como habíamos hecho antes, el escudo lo protege. Así es. Y también, como es un salto que prácticamente le permite planear, le sirve para esquivar también enemigos. Exactamente. Aquí vemos cómo, cuando toca el piso, esa barrita semicircular que tiene debajo Gumball, se recarga automáticamente luego de tocar el piso. Eso es porque el jugador, al estar parado, lo ente aprieta dos veces hacia abajo y se recarga de forma instantánea por poco más. Así es. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, si se dan cuenta, hay un multiplicador a la izquierda, debajo de donde está la vida. Esto se va aumentando y va aumentando el poder de Gumball conforme, este, no reciba golpes. Cuando recibe un golpe, ese contador se resetea y vuelve a cero, y vuelve a tener Gumball su fuerza normal. Entonces, la gracia del juego es no dejarse golpear también. Ya, bueno, han pasado Gumball la escena de tutorial. Ahora vamos a pasar. ¿Qué es lo curioso? De que a pesar de ser freelancer y a pesar de haber dejado la asociación de Gumball, el jefe de Gumball, que se llama Asimov, le exige que la mate, porque de todo modo no deja de ser una treta. Gumball se revela ante Asimov y ante toda la organización renuncia a Quill y la rescata. Y a partir de ahí, digamos, Gumball se convierte en una especie de mercenario freelance. Ahora, ¿cuál es lo curioso? De que a pesar de ser freelancer y a pesar de haber dejado la asociación de Quill, Quill igual le sigue mandando misiones. Como freelance, casi trabajan lo mismo, le pagan menos, pero sigue siendo, siguen cumpliendo las misiones de Quill. Y a su vez, Gumball, digamos que lleva a vivir a Joel, que así se llama la niña, a su casa. Sí, exactamente. Viven juntitos. Viven juntitos. Como toda una pareja feliz. Ajá. De hecho, en el modo historia, tú tienes conversaciones con Joel, y cada vez que tienes conversaciones, aparece un mensaje que dice que cada vez te vas sintiendo más cercano a ella, ¿no? No hay ningún indicativo de romance tal cual en el juego entre Joel y Gumball, pero ustedes ya saben cómo son los juegos japoneses, ¿no? Exactamente. Vamos a ver aquí cómo va a empezar a abusar ya mucho más del escudo eléctrico. Es, de hecho, lo único que va a abusar un poco más en toda la carrera, ya que le sirve bastante como movimiento y como protección. En realidad el escudo no tiene tanto de protección, ¿ah? De todos modos, los rayos, este, le... Por lo menos estos proyectiles, esos láser sí atraviesan el escudo y sí los dañan, como te puedes dar cuenta ahí. Ya, y... Hay algunos proyectiles que son como más físicos, no láser, que el escudo lo... Sí, los misiles, que el escudo lo repele. Ya, en este jefe precisamente vamos a ver eso. Si es que no lo mata primero, porque... Sí, es que no lo mata primero. Porque estos chicos lo matan demasiado rápido. Ahí vemos cómo repele esas pequeños taladros. Ahí vas a ver, ves esos taladros, los repele, en efecto. Creo que estoy un poquito más atrás. Ahí usa un poder, una habilidad, este, el Astra Sphere. Ah, por cierto, están usando... Están en niveles distintos, están haciendo rutas distintas también. Sí, están haciendo rutas distintas. Porque están en dos jefes distintos por el momento. Por ahí están diciendo que Gumball es el Yandere. Bueno, se rebeló contra sus jefes, está viviendo con una chica, no sé si sea Yandere eso, pero... Digamos que es un campeón. Es un campeón. Esa Astra Sphere que está haciendo es una... Es su poder especial, pero no es la única habilidad que tiene. Ya hay una que se llama Excalibur también, pero todavía... Pero la imagen siempre se va a llamar Astra Sphere. El ataque de Gumball que estamos viendo se llama... No, bueno, sí se llama Astra Sphere, perdón. Sí, sí, sí se llama Astra Sphere. De hecho, es la única habilidad que va a usar contra estos jefes en toda la rol, si no me equivoco. Creo que sí. Porque es una habilidad que más daño hace y menos tiempo ocupa. Hay una que hace más daño que es Excalibur, pero usa dos puntos de skill. Ah, y eso es algo que nos hemos olvidado de mencionar. En la esquina inferior izquierda van a ver una S y tres símbolos. Esa S, esos símbolos precisamente son los puntos de skill que te permiten usar las habilidades que pueden ver en la pantalla que está en la pantalla de abajo. Ahora mismo no se está viendo. Creo que en este caso no se ve. Ya, pero se puede ver, por ejemplo, cuando se accede a ver el menú. Ya, de todos modos no se ve porque los mismos runners ya saben qué usar, en qué botón, no la necesitan. Así que creo que la han desactivado. Creo que la han desactivado. De hecho, este juego no solamente no tienes armas al derrotar cada jefe o, por hacer la comparación, cada robot master comparado con Mega Man. Sino que aquí, si ven esa pequeña barrita donde está... Ah, no, aquí no se ve, de hecho, porque está el menú escondido. Hay una barra que indica cuánta experiencia tienes, ya que aquí Gumball sube de nivel cada vez que mató a un enemigo. Así es. Así es, eso es algo que también nos olvidemos de... me olvidé de mencionar. Exacto. Ahí vemos que lo... Si, al subir de nivel... Si, lo mató muy rápido. La cosa que tiene Gumball a subir de nivel es que puede subir de nivel las habilidades cuando él sube de nivel. Por eso es que Gumball se puede hacer cada vez más fuerte. Y para ello necesita... Aprende nuevas habilidades. ...de matar enemigos. Así es. También puedes, este, comprar ítems o hacer síntesis. Conforme vas avanzando vas escogiendo ítems. En este modo no, me parece, pero en el modo historia sí te permite coger ítems y aprender este... Y tener mejores aditamentos, ¿no? Para algunas cosas. Exactamente. De hecho, en general lo que vamos a ver va a ser que van a llegar a ciertos puntos... En que su vida máxima van a ver que va a estar en un punto, tal vez, crítico de vida. Y van a decir, de repente, va a matar a un enemigo y su vida va a volver al 100%. Eso va a ser porque en ese instante, al matar a ese enemigo en específico, él ya había calculado cuánta experiencia necesita por lugar y qué enemigos debe matar para poder subir de nivel en ese instante. Por lo tanto, él siempre se atiende a recibir cierta cantidad de hits para poder pasar más rápido el nivel. En efecto. Otra de las cosas que podemos mencionar es que acá, como podemos ver, también se puede usar la electricidad para manipular algunas plataformas para avanzar. Acá vamos a ver muchísimo también este boost de damage. Es decir, se va a golpear a propósito para simplemente avanzar más rápido. Como en la mayoría de juegos de este tipo, ¿no? Exactamente. Hay una fan de que, siendo masoquista, puedes ir más rápido por alguna razón. En efecto. Aquí estamos contra otra vez. Ah, otra cosa que tenemos que mencionar. La barra de vida de los enemigos está en la esquina inferior derecha. Tiene tres partes. Cada vez que derrotas una de las partes de la vida del enemigo, el enemigo tiene una actitud distinta. Cuando ya llegas al último tercio de vida del enemigo, ya comienza a hacer sus habilidades especiales. Claro, si es que el enemigo se lo permite. Acá está usando, por ejemplo, una habilidad, Quasar Collapse. Pero, en este caso, Rinaling, es más rápido. Como ven, pueden pasar escenas en rutas distintas. Porque acá no está la regla de que el arma de uno destruya al otro. Porque no aprende las habilidades de los enemigos en este Gumball. Él aprende sus propias habilidades. Exacto, y de hecho, como ven, cada vez que derrota a una DEF, se ve como que este se transforma en una pseudo-arma. Y después desaparece de esa manera. No se aparece como la típica característica que aparece en Megaman de que el enemigo se convierte en una bolita. Y que tú absorbes esa bolita con el poder del enemigo. Así es, en efecto. Ya están entrando ambos a sus respectivas cuartas escenas. Si se dieron cuenta, no sé si se habrán dado cuenta porque muy rápido pasa. Depende del ranking que terminas en el nivel. Te dan la opción de desbloquear cuadros de un panel. Y después de desbloquearlos, elegir un ítem para coger en ese momento. Y que te puede servir precisamente para hacer síntesis de otros ítems y cosas así, ¿no? O simplemente recibir dinero, Q2, que es la unidad monetaria, por así decirlo, de este juego. ¿Para qué sirve? Para comprar ítems junto con otros objetos que necesitas, ¿no? Para más aditamentos para Gumball. Exactamente. Pero en ese caso sería para una ROM casual o una Story Mode, tal vez 100%. Sí, acá casi ni lo van a usar. En este caso no lo necesitamos. Se puede pasar tranquilamente el juego sin nada de eso, en efecto. Exactamente, chat. Están haciendo ambos dos rutas distintas. Por eso es que igual sería difícil comparar quién va ganando y quién no, ya que depende de la ruta que tomaron que se podría comparar. En efecto, hay escenas que duran más que otras. Van bastante a par, ya que ambos han derrotado ya a dos jefes en total. Ah, creo que tres ya. Ahorita, si mal no lo he contado, van cuatro, es la cuarta escena que están usando ambos. Como mencionaba acá Hunter y Wii, las escenas no tienen la misma duración exacta, así que no podemos saber exactamente cómo van hasta que terminen por lo menos con las seis primeras escenas del juego, que son las que puedes seleccionar. Después de seleccionar... Después llegan las escenas finales que sonrían como comparaciones a las Willis Stage, por decirlo de una manera. Que ahí ya vamos a ver que van a usar la misma ruta ambos, entonces podemos comparar dependiendo en qué lugar van. Y además ahí también vamos a ver un pequeño boss rush. O sea, vamos a volver a ver a los enemigos que ya hemos derrotado en estas escenas. Exactamente. Pero igual en ese instante Gumball va a estar mucho más poderoso y no se va a demorar mucho en derrotarlo. Pero igual es fregado, porque hay una parte donde tienes que derrotar a tres o a cuatro, creo, a la vez. A primera muere uno, aparece otro, después muere el otro, el otro. No te dejan descansar. Algo parecido a como la escena final de Shadow of the Night, de repente. Que te enfrentas a varios jefes al mismo tiempo. Te puedes enfrentarlos a todos uno a la vez, para que si puedes enfrentarte a varios, puedes morir más fácilmente. El efecto. Aquí los enemigos, por lo menos, se agrupan y dicen, en grupo tal vez tengamos una posibilidad mayor de asesinarlos. Ambos ya están con los respectivos jefes. Ambos jefes justamente han usado sus ataques especiales. Que no importa cuál de los dos termine primero el jefe, la verdad, porque como les decimos, tenemos que ver cómo van, recién vamos a ver cómo van cuando terminen las seis primeras escenas. La gente está pidiendo a Silithur, me parece, él va a seguir este, él va a ser comentarista en la siguiente. El bigote es. El bigote va a llegar pronto. No se emocione tanto. No, todavía falta para el bigote. La siguiente Halo 4, la siguiente... La siguiente rank va a ser Halo 4 y van a estar Mr. WWE y Crafter. Y Crafter. Así que no se muevan, no se muevan en sus asientos. No se muevan de ahí. Muy bien, ya estamos ahora en la quinta, si no me equivoco. Si no me equivoco, sí. Este es el quinto jefe ya. Y se podría decir, entre comillas, que hay que armar va tal vez un poquito adelante. Hasta ahora no hemos visto muertes, así que no vamos a seguir. No creo que las veamos porque este juego no es tan difícil, excepto de repente por jefe final. Pero vamos a ver después si es que nos presenta la suerte de que aparezca Lumen y nos reviva, ¿no? Sí, puede que esté ese pequeño RNG y que nos ayude. Yo aquí podemos ver, tal vez que hay armar va adelante, porque están ahora en la misma escena ambos. Ah, en esta vez sí. Parece que ambos se han puesto de acuerdo en escoger esta escena como quinta. O última, ya me perdí. Y más o menos aquí ya podemos tenernos una idea de cómo van avanzando ambos. Pero la diferencia sigue siendo mínima. ¡Oh, se murió! ¡Se murió! ¡Ay, qué mal! No, sí se murió. Ahora, no estoy seguro si fue a propósito. Creo que no. No, creo que no. Creo que fue un error. Y al parecer ahora... ¡Uy, se acaba de... ¡Oh, es muy mal! No, entonces, no. Sí ha sido a propósito. Sí ha sido intencional para volver al checkpoint. Si los dos se han muerto a la vez, sí es el checkpoint. En este nivel, si se dan cuenta, el jefe se auto... Por así decirlo, se teletransporta a Gumball. Va a haber momentos en donde Gumball va a estar de cabeza, incluso. Sí, este nivel es bastante loco, ya que usa especies de espejos como para teletransportarse de un lugar a otro. Inclusive dar vuelta al mundo. Como ahora se podrá ver en la pantalla de Iron Man, de que tiene que pasar todo de cabeza. Y ya de por sí, jugar este juego, que requiere una concentración alta, porque es un juego bastante rápido, y ahora menciona de cabeza con los controles invertidos, debe ser un dolor inmenso. ¿Te acuerdas Hunter en juegos como, por ejemplo, Mega Man 3 o Mega Man 7, que después de que derrotas a cuatro jefes aparece una escena extra? Sí. Ya, esta es esa escena. Cuando derrotas a una cantidad de enemigos, creo que después de tres o cuatro, aparece esta escena. Que no es que la elijas manualmente. Apenas pasas tres escenas, aparece esta. ¿Qué te dicen? Van a... Te despiertan a la madrugada los de Quill, dicen que hay un adept que está causando problemas, incluso derrotó a uno de los agentes más fuertes, y tenés que ir a matarlo. Ese adept, más bien, es derrotado por quien estamos viendo enfrentar ahora, ya, que se llama Kopen. Este Kopen no es un adept, es un humano, pero tiene una pistola que tiene la habilidad de neutralizar a los adeptes, los poderes séptima de los adeptes. Exactamente. Bueno, acá ya los derrotó. No va a ser la última vez que íbamos a ver a Kopen. Así que, esperen la próxima. Y ahora sí, ha vuelto a elegir, es por eso, no es que hayan elegido la misma escena, sino que les ha parecido esta escena a ellos dos, porque ya derrotaron tres adeptes. Ahora recién están en la cuarta escena. Exacto, entonces estábamos adelantados por un adept, al parecer. Y otra vez han elegido escenas distintas. Así que, nuevamente estamos en la ambigüedad de quién va ganando. Hasta al menos que pasen los primeros seis adeptes. Acá calculó mal, se quedó sin electricidad. Este, Grinaling, perdón. Bueno, el miniboss que estamos viendo ahora, ya lo enfrentó Grinaling. Es bastante sencillo, simplemente tienes que usar el ataque de... De hacer el astrosphere y atacarlo. Y un poquito de rayitos mientras vas cayendo y se mueren. De hecho aquí vemos como es bastante fácil derrotar al jefe por parte de Grinaling. Grinaling está derrotando al miniboss que ya ha derrotado ya antes a Jarmar. Pero no fue lo suficiente, no tuvo el suficiente poder como para derrotarlo en dos rondas. Entonces, este jefe, Jarmar lo derrotó más rápido. Así que ahora me parece que Jarmar está teniendo más ventaja. ¿Cómo puede saber qué ventaja tiene entre los dos runners en este sentido? Viendo qué tan rápido pasa cada escenario, a pesar de que no estén en el mismo tiempo, ¿no? Aquí sabemos que Jarmar se demoró un poquito menos en pasar ese escenario en el que está Grinaling ahora. Pero igual Jarmar se ha demorado un poquito en comparación a Grinaling con el escenario de plantas. Por ahí están preguntando si este juego inspiró a Mega Man X4. Y pues definitivamente no, porque este juego salió después. Este juego salió en el 2014. Exactamente, este juego es bastante reciente. No tiene más... Bueno, el juego de la versión de DS no tiene más de dos años o tres al menos. Y el juego en versión de computador, en el port de computador en Steam, no tiene más de medio año. Así es. ¿Me están mandando a recoger a mi gato? Como habíamos mencionado al principio, este juego fue... Bueno, parte del staff de este juego, el staff creador es el mismo Keiji Inafune, que es el padre de Mega Man, por decirlo una manera. Sí, de hecho el estudio que ha hecho esto es Cinti Creates, que es el mismo que ha hecho los Mega Man 0, por ejemplo. Ahí está otra vez Jarmar ya en la zona del jefe. Este jefe ya lo derrotó a Grinalink. Y Grinalink aún no llega. De hecho me parece que Jarmar va a derrotar más rápido a este jefe que Grinalink. Oh, no, le tocó un mal a Rengi. Ahora sí. Sí, parece que está Jarmar un poquito adelante. Sí, yo creo que va a ganar el Dory Armand. ¡Vamos, Grinalink! Yo aposté por ti. Tú puedes. Chicos, recuerden que pueden seguir... Igual, recuerden que pueden seguir escribiendo. No olviden hacer sus donaciones, por favor, que esto es lo más importante del evento. Recuerden, abajo, abajito, ahí pueden escribir donaciones. Y si quieren que se lean, pongan su hashtag ESP o también el SRE, entre corchetes, antes de su nombre. Así lo vamos a reconocer y vamos a poderlo leer mucho más rápido. Exactamente. Mientras tanto vamos a ver un par de comentarios aquí por Twitter, tal vez que hayan dejado... Sí, justo estaba viendo ahora mismo. Hay un meme muy simpático. Este... Perdón. Ah. Este... Nico que dice, ¿no? Ojalá sea bueno el juego. Ya lo estoy descargando. Y es Vegeta diciendo... ¡HIVE OVERNIGHT 1000! ¡OVERNIGHT 1000! En efecto. Adalit dice... Este jugado y acabado, Papu, Gumball. Y muestra un screenshot de su Gumball. Precisamente con todos los logros. ¡Wow! Mi respeto, señor Adalit Salazar. Muchos respetos. Muy bien. Ahora sí veo una ventaja un poquito más clara en Dayamar. Él está en una escena de diferencia en cuanto a Greenalink. Me parece que va a llegar a las escenas de tipo Willy más rápido. Sí, va a llegar mucho más rápido, al parecer. Parece que Ayanma ha practicado últimamente un poco más de Gumball, al parecer. Porque igual no se han actualizado mucho los lugares de Gumball en Speedruns.com, al menos. Ah, mira, qué bien. Eso no es fácil. Ha pasado tan rápido que las... Por así decirlo, unas puertas que se cierran y que más bien tienen láser, se deberían cerrar enfrente tuyo y más bien él ha logrado que se cierren detrás. En esta zona hay agua que está corriendo. De hecho, ya ha muerto como tres veces en esa parte hoy. Pero ha pasado tan rápido que ni siquiera se ha visto el agua. Aquí vemos como Greenalink ya... Está en la misma escena. ¿La habilidad de Portal, si lo me equivoco? No, no, no. Eso es parte de la escena. Es decir, el mismo jefe lo teletransporta a otra escena. El jefe de este nivel es bien particular porque es un trabajador de Sumeragi, pero él mismo es muy ocioso. Dice, no tengo ganas de pelear, preferiría seguir jugando mi videojuego favorito y todo. ¿Por qué no te moriste de una vez antes de petarte conmigo? Ahora voy a tener que trabajar y matarte y cosas así. Y de hecho, su poder especial, ahora lo vamos, si es que lo llegamos a ver, se llama Lazy Laser. Algo así como que el láser flojo. Láser flojo. Ahora de repente lo vamos a ver. Sí, ya cuando llega a la tercera fase. Él usa portales, además el estilo de Portal precisamente, como pueden ver, para atacar. Y que lo que hace es simplemente, tira un láser a un portal y tira muchos portales en vez de moverse él. Así es. Ya, pero eso es bastante fácil de esquivarlo en realidad. Ahora, es un Lazy Laser para derrotarlo. Hace bastante daño ese ataque. Y listo. Esto fue un triunfo. Listo. Una escena menos. Creo que esta era la última. Y esta es la última, de hecho. Vemos una clara ventaja por ahí armar en comparación a Grinda Link. Miren abajo. Ahí están precisamente cómo eligen los ítems. Elige el primero porque igual da lo mismo. Acá hay una escena más. Runderworld. Acá también hay algo de historia en esta escena. Cuando estás ya en la mitad de la escena te encuentras con una niña que está pidiendo ayuda. Está pidiendo ayuda a Gumball que la saque de aquí y no sé qué cosa más. Que la ayude a escapar. Así es. Y Gumball la acepta y la escapa. En ese hueco donde se acaba de caer más bien es un hueco que uno de los compañeros de Gumball, de Quill, lo hace. Simplemente crea una explosión y ya. Pero eso provoca que active una alerta y más bien Gumball tenga que disparar cuatro interruptores para que la alerta se desactive. Después de eso es que viene lo que estaba comentando de la chica esta. Pero cuando sigue avanzando Gumball va un momento en que la chica comienza a darle un colapso, a sentirse mal, a sentirse así como que una especie de poseída. Y resulta que esta chica es la adep a la cual te tienes que enfrentar esta vez. Es una adep que tiene doble personalidad. No solamente tiene doble personalidad, sino que se divide en dos. ¿Qué es lo difícil de este... De este... Hay que destruir a ambos al mismo tiempo. Sí, porque si destruyes a una, la otra resucita a la que ha muerto. Y en realidad esta chica adep es muy importante en este juego y después vamos a ver por qué. De hecho, generalmente toda esta historia se ve bastante explícito cuando uno juega al story mode. Aquí se salta todo, ya que simplemente si quieres vas a hacer juego rápido. De hecho, el mismo modo viene con un contador de tiempo. En efecto, en el story mode hay mucho texto. Hay texto, hay incluso animaciones, por así decirlo, que son artes, imágenes. Pueden ver en Google por ahí de repente las imágenes, si les interesa. Pero en general, el speedrun se salta absolutamente todo eso, ¿no? Todas las conversaciones, todos los momentos... Porque cada vez que Gamble llega con un jefe, hay un diálogo. Y los jefes se transforman. O sea, al principio, los adeptos parecen personas normales. Después cogen un arma llamada la Glythe. Y es con eso que se transforman y es que tienen su forma de pelea, ¿no? Ahí creo que, si no, acabamos de pasar a la chica por parte de la pantalla de ayer, ¿no? Sí, creo que sí. La verdad, pasó tan rápido que no la vi. Exactamente, ya alcancé a ver una silueta. En esta parte, precisamente. Las dos tienen personalidades muy distintas. Una es, por así decirlo, la típica chica a modo de tímida. Que se la pasa diciendo, ¡Gomenas ahí! ¡Gomenas ahí! ¡Gomenas ahí! Y luego está la... Y la otra es la dominante. Que es muy violenta. Así es. De hecho, aquí vemos que está haciendo algo bastante útil, que es golpear dos veces con la pistola a ambas. Y después usar el escudo. Cosa de que los rayos le lleguen a ambas al mismo tiempo. Entonces, lo que hace es que le quita la misma cantidad de nida a ambos. Y eso lo logró perfectamente. Cuando lo estábamos jugando ahora, me habrán revivido como tres o cuatro veces a la chica esta. Aquí vemos como Greenlink recién ha llegado a la alarma que tiene que destruir. Así que está por lo menos unos... ¿Cuántos? Está como un minuto y medio. Un minuto atrasado. Sí, está como un minuto atrasado, en efecto. Ya, este... Arjarmar ya ha llegado a las escenas extras. Vacuman, por favor. Tú sabes que no. Ojalá Greenlink pueda tratar de adelantar a Arjarmar en algún momento. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa en la historia? ¿Qué es lo que pasa en la historia en este momento? En este momento, después de que derrotó este... Gumball a los seis Sumeragis, el comandante de los Sumeragis, por así decirlo, llamado Nova, descubre dónde viven. Descubre dónde está la... Este, Joel, que es la adept que están buscando por su poder de lumen. Y, este, uno de el... Justamente, uno de los adept que ha derrotado ya antes este Gumball, que es el flojo, el de Lazy Lancer. Allana, por así decirlo, la casa de Gumball y secuestra a Joel. Entonces, Gumball obviamente va a ir a rescatarla. Este primer nivel es bastante rápido, simplemente es para mostrar que esto no sale, pero después de que derrota a este jefe, aparece otra vez uno de los adept que Gumball ya derrotó. Y Gumball quiere saber por qué rayos estás acá, si ya te maté. Entonces, después vamos a ver por qué han resucitado estos adept. Bueno, la excusa dentro del juego es porque obviamente tiene que haber un nuevo Buzz Rush, ¿no? Obviamente, en todo este tipo de juegos, luego de enfrentarte a cada uno de los jefes por separado, tiene que enfrentarte a cada uno de los jefes nuevamente uno tras otro, antes de enfrentarte a este jefe final. Es algo clásico. No hay tiempo para derrotar a esos enemigos chiquitos, simplemente hay que seguir y seguir avanzando. De hecho, este juego es bastante fácil de speedrunear. Los enemigos no te distraen demasiado. A menos que quieras dedicarte a aumentar tu poder y seguir aumentando tu porcentaje de daño, puedes pasarlo bastante rápido. Sí, de hecho, pero como estamos en una speedrun, en este caso solamente matan los enemigos necesarios, y si es que llegan a matar a algunos enemigos. Ahí aparece el segundo robot, son, si no me equivoco, tres robots los que tienen que derrotar Gumball en esta escena, y después aparece el jefe. Exactamente, de hecho vemos que Alarmar ya está por el, si no me equivoco, el segundo robot, porque Irina le contaba de derrotar al primero. Sí, ¿cuál es la gracia de estos robots? Una vez que, digamos que le bajan la vida, se quedan como que tumbados, y aparece su núcleo. Ese núcleo tienes que destruirlo lo más rápido posible, si no, vuelve a armarse el robot y tienes que derrotarlo de nuevo. Entonces, es por eso de que al final, uso el Astral Sphere para derrotarlo lo más rápido posible. Exacto, que le hace la mayor cantidad de daño posible en el menor tiempo, y aprovecha de destruirlo en una sola ronda. Así es, ahí está el tercer, el tercer robot, otra vez usa el Astral Sphere, y ya lo destruye al robot. Es el tercer robot, y ahora viene el nuevo jefe. Bueno, nuevo entre comillas porque simplemente vuelve a aparecer. Esta es otra de las cosas que no, que no son muy, es uno de los contras de Gumball, tiene muy pocos jefes en realidad. Recicla a los mismos jefes, y solamente hay un nuevo jefe que es el final, y el jefe del final bueno, que después no voy a decir absolutamente nada al respecto. Porque es un spoiler muy gordo. Es un spoiler muy gordo, y es mejor que lo vean. Aquí vemos que hay un cuarto robot, parece que contamos mal. ¡Oh, cierto! David, es que tengo sed, discúltenme. Bueno, por lo menos se nota no hay clara diferencia de ayer más. Veamos el chat. Chat, ¿qué les parece? ¿Cómo va hasta ahora el juego? Chicos, son más de mil personas. ¿Qué les ha parecido el juego hasta ahora? Mami Tomoe, what the hell, este, Chori. Le dice Mami Tomoe, pues no sé por qué le dice a Jarmer. Mami Tomoe va a la cabeza. Chinkaku dice que ese jefe lo detesta por los pozos. Ahí está precisamente el secuestrador de Joel, el flojito este. Exactamente. Disculpen que no me acuerdo de los nombres de los jefes, chicos, pero la verdad los jefes son tan poco memorables que no vale la pena mucho mencionarlo. Es más, ellos mismos dicen solo una vez su nombre. Yo soy tal. Y a partir de ahí no se vuelve a recordar el nombre. Y aquí vemos que Jarmer tuvo un problema en esquivar el Lazy Laser y recibió una gran cantidad de daño que él no debía haber recibido. Era igual que pudo derrotarlo y subió de nivel, por lo tanto, se ha recuperado su vida completamente nuevamente. Bueno, igual terminó el nivel. Ahora, si se dan cuenta, la primera vez que derrotaba a estos jefes, aparecía esta arma llamada Glaive y se teletransportaba. Eso era lo que podía permitir que los adeptes vivan. En este caso, se destruyó. Entonces ya ese adept ya está totalmente muerto. Exactamente. Por eso es que aquí se muestra la Glaive de forma tan pronunciada. Hacen el brillo y qué es lo que sucede y con la grieta inclusive adelante. En efecto. Acergamos me pregunta cuál fue mi impresión o sentimiento cuando vi el final malo. Casi tiró mi 3Ds a la basura. Le dije, no pueden terminar esto así. Y de hecho, cuando volví a iniciar el juego, me regresó a la escena antes de pasar las cuatro escenas extras, creo. O las tres últimas escenas. Y aparecieron un diálogo filosófico extraño entre Joel y Lumen, su séptima. Como diciendo que lo que viviste no fue real, como que pudo haber sido, como que pudo no. Y Joel sigue en tu casa. Y las tres escenas, y de todos modos tienes que seguir haciendo las tres escenas como si estuvieras salvando a Joel. Entonces, hay un montón de incongruencias en la historia de este juego, la verdad. Es más, ahora en este momento, supuestamente Joel está secuestrada. Y por ende, no deberías poder usar el poder de Lumen cuando te mueres y te revive todo eso. Pero de todos modos puedes hacerlo. Es más, después vamos a ver el momento cuando ya te encuentras con el casi jefe final, ya que tienes que salvar a Joel en ese momento. Ahí voy a comentar una cosa que precisamente va a lo que estoy mencionando, ¿no? Sí, sé que vamos a esperar a que termine la buzz rush para poder ver qué es lo que sucede con Joel al fin y al cabo. Bueno, no ver qué es lo que sucede, ya que no hay texto alguno que lo explique, sino mientras vemos la imagen y nosotros lo podemos explicar. Así es. Ahí está derrotando, si te das cuenta, está derrotando uno por uno a los jefes. Ahí es el buzz rush verdaderamente. Son cuatro jefes los que tiene que derrotar prácticamente a la par, a la vez. Chinguaku dice que literalmente tardó como tres horas en sacar el final bueno, no haciendo el objeto, sino tratando de pasar el nivel final con ese objeto. Y esa es otra de las cosas, para sacar el final bueno de este juego, ya después de que tienes, obligatoriamente tienes que sacar el final malo, ya, ahí tienes que coger y tienes que ver con que, 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 otra vez. Ah, otra vez, piezas de, piezas de, piezas de, unas joyas por cada escena, una joya de cada escena, y al, y al momento de enfrentarte al jefe final tienes que tener el collar que te regaló Joel. Sí. Y ahí, pues, eh, ahí vemos que es lo que va a suceder. Ahí ya, este, a Yarmar ya va por el cuarto jefe, eh, Grinalin creo que va por el segundo recién, va a pasar al tercero. Sí, va a pasar al tercero recién, Grinalin. Y a Yarmar creo que ya está en el cuarto. Sí, este era el último. Porque creo que está un jefe sobre Grinalin, exacto. Sí, este es el último. Este es el último de la rank. Bueno, el último entre comillas, porque todavía sigue otro más. Pero todos estos cuatro jefes estuvieron, estuvieron uno detrás de otro. O sea, si morías por alguno de los jefes, tenías que volver a derrotar todos otra vez. Acá está la parte de Toho, donde el jefe te lanza un montón de rayitos, a mí me va a pasar el estilo Toho. Toho. Por lo menos yo cuando vi esa parte, fue lo primero que se vino a la mente con ese. Sí, yo también dije, ¿qué rayos es esto, Toho? Y es difícil de esquivar. Especialmente en un plataformero, es difícil esquivar ese tipo de balas. Muy bien, acabó el BuzzRush, y ahora vamos a ver la razón por la cual estos han revivido. Y es esta mujer, que si te das cuenta ya no son dos, sino son tres. Esta mujer, que sí me acuerdo su nombre, es Elise, las tres se llaman Elise. Escondieron, digamos, la tercera personalidad, que es la más destructora, la más loca. Si en algún momento vamos a ver que llega a resucitar, y además resucita a las dos a la vez. Si en algún momento vemos que llegan a resucitar ambas, es por la tercera y ahí se van a dar cuenta lo loca que es esta mujer. Es como por así decirlo, totalmente desquiciada, ¿no? Ahí está, mira, Resurrection. Mira lo loca que es. Resurrection! Y vuelve a revivir a las otras dos. Ahí se dan cuenta, vamos a tener un arma distinta que permite que dispare en direcciones distintas. Oh, por un pelito, ahora está resucitando a la Moe. Qué mal, ahora tiene que hacerle daño a ella. No lo suficiente como para que... Ahora la Moe está resucitando a la... A la... A la... A la... No sé cómo decirla. Algo así. ¿Cómo decirle? La asesina... La Iandere, la Iandere, la Iandere. Ay, de nuevo. Qué mal. Este jefe puede ser un Rankiner, la verdad. Sí, de hecho. Ahí está, ahora sí. Ahora sí lo ha hecho. Oh, es que le costó mucho bastante, al parecer. Pero esta es la oportunidad, precisamente, ¿a qué vamos? Sí, esta es la oportunidad de Green Naling de acercarse un poco más. Aquí vemos que nuevamente se enfrenta a... A Kopen. Esta es la batalla final contra este chico, Kopen. No lo llega a matar. Simplemente lo deja tirado ahí. Le dice, es que, ¿sabes qué? Tengo otras cosas que hacer y... Y ya. No necesito asesinarte a ti. Así que... Quédate ahí. No sé, pinche chori. Qué pico. Solo voy a decir eso, pinche chori. Ya. Exactamente. A ver. Y... Uy, el golpecito. Bueno, ahí de todos modos esa resurrección es obligatoria. Sí. Pero ojalá ahora pueda asesinar a las dos al mismo tiempo y ganar tiempo que perdió a Yarmar en esa pelea. Ahí viene el ataque especial de Kopen, el Double Desire. Crea copias de sí mismo. Pero me parece que ya con ese Light Astrosphere... Sí, lo derrota. Muy bien. Bien. Pero Grinaldin tiene una muy buena oportunidad ahora porque lo mató sin que las otras dos resuciten. Exactamente. Ahora vamos a ver si es que Grinaldin puede ganar el tiempo perdido. Y tal vez queden a la par. Podemos ver un... Lo damos vuelta tal vez. Sí. Ahora viene... Ahora viene la escena final en la que Kopen se va a enfrentar a Nova. Uuuuh. Y... Parece que igual Grinaldin se está demorando su resto en asesinar a Kopen. Aquí acaba de usar el Double Desire. Así que no le debe quedar mucho. En esta escena simplemente es bajar, 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 esquivar hasta llegar a una parte... Esa parte te llueve en los enemigos. Pero es bastante fácil en realidad, lo va a ser bastante rápido. Además que tiene un arma que le permite... Eh... Este... Hacer lock-on a... A enemigos en distintas direcciones. Así que ya estamos. Tiene una carita feliz. ¡Ja, ja, ja! De... De... De Jode. De Jode, en efecto. Ya. Entonces, ¿cómo haces que pierde esa esfera golpeando a Lumen? ¡Dios mío, qué rápido! Con la electricidad. Yo sufrí un montón con ese pinche jefe. Ya. Entonces, golpeas a Lumen con la electricidad y se desbloquea la barrera y ahí lo puedes golpear. Ahora viene la forma final de este jefe. Exactamente. Y acá viene... Me recuerda bastante a... Eh... No sé si tú viste los caballeros del Zodiaco, la armadura de Gémini. Me recuerda bastante a esa imagen. Por supuesto. El cómo tiene los brazos y todo. Así es. Así es. ¿Qué es lo que tienen que hacer acá a él? Tienen que disparar a las dos manos y al núcleo. Disparas a las dos manos, bloqueas a las dos manos y sale el... El núcleo lo... Y obviamente que... ¡No! Uy, usted casi se muere. ¡Casi se muere! Casi se muere. Un poquito. Entonces, cuando ya puedes hacer el loco en el núcleo, ya ahí recién le puedes hacer daño. Ahora, era lo que comentaba que no tenía sentido. En la batalla anterior, si morías, te podía revivir este Lumen. A pesar de que esté peleando contra ti. O sea, Lumen contra Lumen. Y vas a encontrar. Era como un Lumenception. Eso no tiene absolutamente sentido en la historia del juego. Muy bien. Acaba de terminar este... Acaba de... De retener la batalla final. La primera vez que derrotas a este jefe en el modo historia, obtienes el Bad Ending. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora les voy a explicar. Porque primero tengo que confirmar una cosa. Igual Grinaling ha tenido una muy buena run. Uy, casi se cae también. Ya. ¿Qué es lo que pasa acá? Después de haber derrotado al boss. Al boss este. Rescata a... Rescata a... A Joel. Y aparece Asimo. Aparece el jefe. Y el jefe les dice... Este... Les estoy esperando. Gracias por derrotar a los Zuberagi. Ahora este satélite es mío. Y voy a destruir a todos los humanos. A todos los humanos. Y la tierra se va a quedar como un mundo solamente para nosotros los adeptos. Y este... Y Gumball se queda como que... What the fuck? Ya. No te voy a permitir eso. ¿No? ¿Y qué es lo que hace...? No, por poco más se hizo que Gumball trabajara para él. ¿Y qué es lo que hace Asimo? Le dispara a... A Gumball con el arma de Copen. Y le desactiva sus poderes. Entonces... Entonces... Entonces Copen... Este... Digo, este Asimo... De... Prácticamente lo... Lo... Lo utiliza. Y lo mata. Y lo mata. En el final se entiende de que Gumball muere. Y entonces... ¿Qué es lo que pasa? Cuando sacas el Good Ending... Para ese momento... Gumball tiene... Todas las... Todas las gemas que le regaló a Joel. Y el collar que le hizo. Y ese collar es el que le da... Le ayuda a protegerse del disparo de Asimo. Exacto. Y eso... Y eso es lo que le da el poder precisamente de... 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 De Lumen. Y es ahora lo que estamos viendo. Por eso de que... De que... Gumball está con esa aura. Es el poder de... De Lumen que lo está protegiendo. Le está dando... Máximo poder eléctrico. Le está... Le está dando... Miren... Salto infinito. Y salto infinito. Y cosas por el estilo. Es... Por poco más... Un dios en... Este tipo de cosas. Así es. Y lo protege también. No le hace daño a algunos enemigos tampoco. Ajá. Entonces el... El jefe final, como pueden entender, es Asimo. El ex jefe de... De Gumball. Y ahí está... De Asimov. Y ahora, ¿cuál es el asunto de este asunto? El asunto de esta pelea. No puedes hacerle locón con su arma hasta... Que él se te lance encima y haga un... Hay un duelo de... De Auras. Él también usa hasta Spear. Usa el mismo... Tiene casi los mismos poderes que tú. Sí. Es como tu senpai. Una cosa así. Pero ahora, el asunto es que también, por ejemplo, ahora como ven, esos rayitos... Esos rayitos morados. Esos son los armas que te... Que te... Quitan tu poder de séptima. Que te nulifiquen, en efecto. Aquí vemos un comentario en el chat que dice... Fíjese, el Super Saiyajin. Así es. Se volvió un Super Saiyajin este. Un Super Adept. Para ser más claro. De hecho, se puede ver el... Mira. El Asimod. El cabello que es como... Sí, el Super Saiyajin parece. Ya, ese es su Astro Sphere. De su habilidad de... De Asimod. Uh-huh. Me sorprende lo fácil que han derrotado... Que derrotan a este jefe de su vibración. De hecho... Dicen que es muy difícil. Pero... No parece. No ha muerto una sola vez. No parece. No, no ha muerto ninguna sola vez. ¿Se dan cuenta? Los dos están con la vida llena. ¿Pero creen que sea APB? Que no le queda nada para... Tiempo. Ganó, señores. Ganó Ayarmar. Todavía no sé por qué le estamos siguiendo... De hecho, dijeron Time, pero no lo recibieron. Sí. Yo lo vi en 50 minutos con 57 segundos. 50 minutos con 57 segundos, señores. El ganador es Ayarmar. Clapas para este héroe Azul Striker. Muy buena Ram. Listo, también lo derrotó. Ah, no. Todavía falta. No falta mucho para Greenalink. Ganó la puesta acá, mi estimado Cristóbal Lucero. Exactamente. De hecho, por lo que parece... Bueno, Greenalink no pudo hacer un PB. Eh, lástima. Pero parece que Ayarmar... Si no me equivoco, es de Ayarmar. ¿Era 49? ¿O 51, 49? ¿O 51, 49? ¿Es de Ayarmar 49, creo? Ayarmar era 44,55. No, estaba lejos. Ah, ya. Fue 54,54. Ah, ya. Perfecto. Estuvo cerca. Estuvo bastante cerca, de hecho. Así es, otra... Y en la Liga era 51,40 y algo. Así que también estuvo bastante cerca de su PB. Ha sido una muy, muy buena carrera. Muy buena carrera. Casi ningún... Casi no han tenido errores. No han muerto ni una sola vez. Las únicas veces que han muerto para saltar checkpoints. Exactamente. Excelente. A ver, están viendo el... Ah, no. Están viendo el leaderboard porque después del... Lo bueno del speedrun mode de Gamble es de que es online. Pero pueden saber quién es online. Tienes su propio... Su propio de tabla. Por eso es que en speedrun.com no aparece... Tantos tiempos porque no es necesario que lo suban. Sino que están en el mismo juego. Y esto fue Azul Striker Gamble, chicos. Esto es un juego muy entretenido, la verdad. Y sirve como para... Como para controlar el hype por Mighty No. 9, en mi opinión. Yo lo... Yo lo... Pasé. Me pareció muy entretenido. Ahora que lo he vuelto a jugar hoy, también me divertí bastante. Así que se los recomiendo. Se los recomiendo. ¿A ti qué te pareció State Hunter? A mí me pareció una muy buena run. De hecho, disfruté bastante viendo este juego. De hecho, tenía pensado en un futuro comprarme Azul Striker Gamble para Steam. Ya que quería jugarlo bastante cuando vi el trailer de PC. Y el ver cómo ellos se lo pasan tan fácilmente en menos de una hora. Un juego que seguramente alguien se demoraría bastantes días en pasarlo completamente. Es asombroso. Especialmente con la habilidad que tienen para poder hacer todos esos saltos y... Kibes de enemigo. Así es. Por ahí están mencionando ya para qué jugarlo si ya lo espoyaron todo. Lo siento. Pero no. Una cosa es este... Jugarlo. Saber conocerlo. Y otra cosa es jugarlo. Además, la historia no es la gran cosa tampoco para este juego. Lo importante es el gameplay y cómo... Y cómo se disfruta al momento de jugarlo. Exactamente. De hecho, la historia es bastante futurista en comparación a... Varios juegos de activo. Así es. Y bueno. Acá termina lo que es Gamble. No estoy seguro si va a haber algo extra. Creo que no. ¿Van a hacer una demostración? Seguro. Veamos. No. No hay ningún incentivo para Azul Strike Gamble. Ok. Listo. Este es justo lo que está mencionando acá nuestro amigo. No. Creo que van a mostrar la misión especial 5, si no me equivoco. Ah, genial. Ok. Acá sí. Creo que por eso están con esta pantalla. Ok. Aquí sí estoy totalmente blind run. Eso no lo vi. Yo tampoco. De hecho, no lo conocía. Por ahí hay algunos de los del chat que pueden hablar algo sobre esta misión. Así lo leemos. Sí, justo Maniatic Killer está mencionando que hay misiones extra. Sí, sí sabía de las misiones extra. Pero pensé que solo habían 4. Como no lo llegué a hacer. Dije, terminé el juego y fue ya suficiente de esto. Sí, de hecho, yo también pensé que eran 4. Sí, bueno. Como se dan cuenta, acá sí va a configurar. Este va a coger algunos ítems. A llitar a Gumbolt. Ah, no. Simplemente está checando de que está todo... Está todo en orden. A ver, vamos a hacer una demostración de... Lo que no me queda claro es por qué el estimado es una hora con 15. No creo que sea tan larga la run. No, no debe ser tan larga, de hecho. Fue que lo pusieron estimado porque... Puede que sea el estimado de la run completa. O sea, con el... La run de Speedrun Mode y además las misiones especiales. Bueno, este es el enemigo flojo este. Lazy Laser. Ahí viene Lazy Laser. Sí, de hecho, es tan flojo que está sentado en una silla voladora. En efecto. Quiere evitar la fatiga. Obvio. Que necesita gastar energía en estos días. Así vamos a terminar todos. ¿Te has visto a Wally? Sí. Wally está con su silla voladora. Sí, todos gordos ahí. Moviéndonos a todos lados con nuestra silla. Perfecto. Lo único que es con este modo... Es... 100% Burrash. Parece que sí. Next up, Stratos. Y, por lo menos, Stratos es uno que realmente quieres ser cuidadoso de... Por lo menos, eso es lo que parece hasta el momento. Uh-huh. ¿Ese jefe es el típico topo que se enterra bajo la tierra? Uh-huh. Es bastante pesado, de hecho. Porque... Bueno, igual lo puedes golpear cuando aparece atacarte, pero es más peligroso ya que te puede golpear de vuelta. Y, por lo menos, lo puedes hacer en un momento muy bien. Nos hicimos de atacar con un bichito. Una nube de bichitos. Sí, pero esa nube, por ejemplo, la puedes repeler con tu electricidad. Con tu campo de energía. Con tu campo magnético. Ahí usó el Stratos, exactamente. Oh, pero tuvo mala rengí. Este, para que le caiga la mayor cantidad de rayos mientras iba cayendo. Nice. De hecho, tuvo mala rengí, porque si hubiera quedado parado ahí, el jefe habría muerto con ese ataque especial. Uh-huh. Tenemos un segundo nivel. Next up, we've got... El tercer jefe, este para mí es el más fácil de todos. Este, muy fácil de esquivar sus ataques. Incluso también el, este, el especial. Así que vamos a ver, vamos a ver que lo va a derrotar bastante fácil en realidad. Aquí, nuevamente, Tony Chogoki ha hecho un comentario de que dice Azure Striker es equivalente a Mega Man Dragon Ball Z de UxX Machina Edition. Ja, 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 ja. Qué buena. Azure Gamble menciona que este tipo cuando se presenta dice que te va a comer. De hecho. 100% no homo, claro. Ja, ja. Me sorprende la habilidad del Black Bot de responder tan rápido los Ball Records de los juegos. Un shout-out para Black, para Bell también. Black Bot de tener una inteligencia artificial bastante alta, capaz. Ja, 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 ja. Y un blog de notas con bastantes líneas. De hecho. Muy bien, no, pero en realidad, muchísimas gracias a toda la gente que ha hecho posible esta retransmisión en español. Para mí es un honor estar acá. Yo no llevo mucho tiempo de streamer y el hecho de estar ya comentando estos juegos para mí es un honor inmenso para mí. Muchísimas gracias. A la gente, a los que me noticiaron, a los que aceptaron tenerme aquí. Exactamente. De hecho, en mi caso, yo por mí habría comentado mucho más en esta retransmisión, pero tristemente sigo en clases en mi universidad y el tiempo me limita bastante. Si no, por ejemplo, si hubiera sido el año pasado, yo este tiempo ya estaría de vacaciones y estaría todo el día y toda la madrugada comentando, por poco más. Por supuesto, se entiende. En mi caso, sí, yo tuve suerte. Yo justo estoy de vacaciones y terminan un día antes de que termine la maratón. Así que estoy... Oh, así que desvelarse todos los días y después llegar de las vacaciones muy cansado. No, fuera de cosas, yo puse que tenía disponibilidad de horario todos los días, las 24 horas, y se lo tomaron tan en serio que me pusieron como tres runs de madrugada. De hecho, ayer o por eso, ya ni tengo la noción del tiempo ya. Ayer creo que fue, me amanecí todo el día porque me tocó comentar cinco. Cinco, cinco runs. Y me agregaron dos más porque uno de ellos no podía, no me acuerdo quién. Entonces, en total hice siete, participé en siete, como comentaristas en siete juegos. Terminé, me fui al frente de la cama, no desperté hasta las dos de la tarde, creo. Es muy típico si uno comenta en las madrugadas, después uno no quiere tocar nada, descansar y después llegar recargado para volver. Para volver a comentar, sí, dos horas después tenía que comentar este Mario, que hizo Mario Bros. Sí. Y hoy, mejor dicho, en la noche de hoy, si no me equivoco, me toca a las 4.47 de la mañana de la hora de Perú, la madrugada me toca comentar Star Fox. Así que estoy en la duda de si me voy a dormir de una vez o me aguanto y me voy a dormir después de jugar Star Fox. Después de lo comentarás. Podría ser. ¿A ti cuándo te toca de nuevo? Creo que si no me equivoco, esta es la última run que yo comento, ya que después ya no me calza ningún horario con ningún otro juego. Así que yo me estaría despidiendo después de esto del chat y prácticamente vernos después la run de Final Fantasy IV al final. No, Tony, yo no me estoy quejando, al contrario. Yo estoy muy feliz, para mí esto ha sido un reto. De hecho, he podido dormir bien, en realidad. He dormido poco, pero me he despertado con todo el hype y con todas las ganas de seguir narrando. Así que estas vacaciones las he disfrutado como nunca, en realidad. Estoy muy feliz de estar acá. Han sido buenas vacaciones. Así es. ¿De dónde son los comentaristas? Nos pregunta Helsin126. ¿De dónde eres, Hunter? Yo soy de Chile. En mi caso, de la región de Valparaíso. Ajá. Y bueno, yo soy de Perú, de la capital, Lima. Así que estamos Perú y Chile. El clásico del Pacífico. Juntos, juntos, como siempre, unidos. No nos separan ningún tipo de conflicto ni nada. Esto es por, especialmente en situaciones como esta. Esta es una causa noble. Esta es una muy noble causa. En la cual todos nos unen. Todo el mundo tiene que apoyar. Exactamente. Aquí, Stalker me está diciendo, acostarme, que mañana tengo colegio. Bueno, no colegio, pero universidad. Y, de hecho, mañana tengo que levantarme en cuanto me quedan como ocho horas de... Antes de que me tenga que volver a levantar para ir a la universidad de vuelta. De que tengo clases en la madrugada. Es horrible. Especialmente porque tengo una sola clase y después tengo otra clase como a la... Tengo una clase a las ocho de la mañana y tengo otra clase después a las tres y media. Bueno, que te sea muy leve, por favor. Ojalá. Bueno, por lo menos tengo un pequeño... Una tablet en donde puedo ver la transmisión en la universidad, al menos. Así que puedo distraerme. Y, de hecho, nos están preguntando por ahí, ¿qué sería Cool Dude? Y eso fue algo que me di cuenta justo hace un ratito. Donde hice el estimado. Ahí debería decir más o menos el tiempo en el cual debería terminar la run. Pero como esta es una run bastante libre, le he puesto Cool Dude. Es simplemente como una broma, ¿no? Es como decir, este... Chico... Chico cool, ¿no? O sea... Claro, chico. Es una broma porque no saben cuánto se da de morar y... Y es como... Pongamos algo escrito. Hay que poner a alguien estimado. ¿Cómo se diría Cool Dude en chileno, este... Hunter? Sería como... El tipo bacán. El tipo bacán, ¿verdad? Claro. Sí, sí. A las 8 de la mañana hice la madrugada. Depende, Whopper. Para mí, 8 de la mañana es de madrugada. Porque, por mí... Yo no tendría clases ahora. A mí me carga despertarme tan temprano. Porque yo a esa hora no funciono. Yo despierto, me siento y escribo como un monito copiando cosas. Y después le veo lo que escribo y no me entiendo nada. Tengo que esperar a que me active. Hasta poder volver a retomar mi energía. Algo me sucede muy parecido a mí también. Desde que descubrí los streams latinoamericanos de Twitch. Me acuesto tarde. Tarde, tarde. Por culpa de ya sea de ver los streams de Cibrel. De ver los streams de, no sé, de Wences. O de un montón de gente que... De streamers que yo sigo. O de hacer algunos streams yo mismo que me quedo hasta tarde. Me acuesto muy tarde y me levanto, pues, ¿qué? A las 12, al medio día y cosas así, ¿no? Esa es la ventaja de trabajar en la tarde. Mi trabajo es bastante fácil en ese sentido. A mí me encantaría, por lo menos, estudiar. No tan temprano. Ya que... Por lo menos, a mí me gustaría empezar mis clases. Es de las 9 y media de la mañana o las 11 y media de la mañana. Yo feliz. Porque ahí ya estaría funcionando. Pero si empiezo a las 8, yo llego y por poco más estoy durmiendo en la sala. Es horrible. Sí, bueno, yo sé lo que es eso, en realidad. Sé lo que es sufrir este... Esas amanecidas, esas madrugadas. Después de... Pero todo sea por tu carrera, ¿no? Por lo que te gusta. Lo que vas a hacer en tu vida. Sí. Así que, obviamente, tengo que estudiar igualmente. Es solamente que el sueño no me deja estudiar en ese instante. Pero igual termino estudiando en la tarde. Cuando tengo mis ratos libres, lo que no pude estudiar en la madrugada. Muy bien, volviendo al juego. Por fin estamos otra vez en el último jefe. Bueno, penúltimo, por así decirlo. Estamos normalmente contra el señor Super Saiyajin 3 con pelo blanco. Contra Asimo, así es. Me pregunta Angelo Benjamín, ¿de qué trabajo? Yo soy director de una orquesta infantil, este, Angelo. Acá hay un proyecto social llamado Sinfonía por el Perú. Que abre núcleos de enseñanza de música. Y a mí me toca dirigir una orquesta de uno de los núcleos. Muy bien. Gracias. Sí, yo soy músico de profesión. Este es mi profesión. Bien. Ahí está el ataque especial. Ese es el más odioso de todos los jefes. Ocupa toda la pinche pantalla. Y te one shotea. Es capaz de one shotearte. Aparte. Sí. ¿Y me están preguntando que lo que estudio, yo estudio ingeniería en matemáticas. Ajá, muy bien. Este, me pregunta si es una orquesta de videojuegos. No. Yo tengo, o tenía, una, no, todavía tengo, un conjunto de música de anime y videojuegos. Se llama Animatísimo con doble S. Ahí, ahí, ahí. Mientras. 12 minutos con 55 segundos. Si quieren pueden buscarlo en YouTube. No voy a hacer más spam. Nos pregunto si hay algún comentarista mexicano en esta retransmisión. Sí, hay muchos. De hecho. Hay varios. De hecho se viene. de Mr. Doble E, que es este mexicano. Así que, ahí hay gente. Hay de todo. Hay de todos los países. No he visto si de Argentina, pero hay de Chile. Hay de Colombia. Hay de Perú. Hay de España. Hay de Honduras con el señor Alfredo Salsa. Hay de todos lados de Latinoamérica y de España y México. De hecho, por todos lados de los que hablamos el idioma español. En general. Así es. Y bueno, acá llegamos ya al final de lo que es este Gumball. Yo me voy despidiendo en lo que van entrando los comentaristas. Ahí por ahí, Mr. Track está preguntando por qué no está That Game. Si te refieres a la programación de Lawson Case Don't Quick. La verdad no sé. Hay una rigurosa selección de juegos en lo que...